Obras Públicas sigue trabajando sin descanso en diferentes proyectos. El arquitecto Agustín Hacha nos detalla los últimos avances en distintas áreas en que está trabajando la subsecretaría. Bueno, en el galpón del ferrocarril se está trabajando en la parte de la celosía, que es todo el aventanamiento corrido que hay entre las dos cubiertas, en ambos laterales. Así que se está trabajando ahí, se está colocando una celosía de madera en todo lo que es el lateral, en los 40 metros que tiene por lado. Así que bueno, muy contentos porque ahora ya se está cerrando esta etapa, que es la etapa de cubiertas. Así que bueno, muy contentos y conformes por eso. Hormigonado en calle Belgrano, entre la avenida Erigoyen y Alem. Ahí lo que se está haciendo es, bueno, se va a mantener el cordón cuneta en ambas veredas y se va a levantar todo el hormigón de la cuadra por completo, para luego nuevamente hormigonar con hormigón nuevo. Así que bueno, es una obra importante porque la calle estaba en muy mal estado. Después se va a hacer lo mismo en calle Belgrano, entre Anaytasuna y Centenario. Así que esta semana vamos a empezar a cortar ahí el cordón cuneta y bueno, para que quede y nos va a mantener el nivel del cordón y la cuneta, que nos permite evacuar bien el tema del agua. En el geriático hay una incorporación de un office en la parte de geriatría, en la parte nueva. Así que bueno, ahí se está trabajando, es un arreglo, se está poniendo agua caliente y una mesada para tener una mejor comodidad. Así que bueno, se está trabajando ahí en la sala, en el office del geriátrico. Y en el jardín, sobre la calle, el jardín de la escuela normal, se está trabajando sobre la calle Independencia. Son aproximadamente 40 metros de lo que es la pared perimetral, que era una estructura de hormigón con un enrejado metálico, que por el paso del tiempo y el mal mantenimiento había empezado a ceder con el posible riesgo de derrumbe. Así que bueno, eso se va a eliminar por completo y se va a ejecutar hacia atrás, digamos, un nuevo cerco que va a incluir todo el alambre, el alambre original, para mantener la estética original de lo que es el perímetro del jardín. Así que también estamos trabajando en ese sector.